Una joven muerta y 44 lesionados, 18 de ellos de gravedad, dejó la mañana de este jueves la volcadura de un autobús que transportaba a estudiantes de la preparatoria número 11 de Jalisco sobre la autopista siglo XXI en Michoacán. Un palo con ese. Una volcadura donde había 30 personas lesionadas y una persona lamentablemente fallecida dentro del autobús. El accidente se registró poco después de las 10 de la mañana en el kilómetro 274 del tramo carretero Arteaga-Lázaro-Cárdenas, cuando el conductor del autobús de la línea Primera Plus con número económico 3586 perdió el control de la unidad y se volcó sobre su costado derecho. En el lugar perdió la vida Lucía Yesenia G., de 17 años, mientras que otros 44 jóvenes resultaron lesionados, 18 de ellos con heridas de consideración, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica a hospitales de Lázaro-Cárdenas y Morelia por unidades de la Cruz Roja y algunos otros cuerpos de auxilio de Guerrero y Michoacán. El trabajo de equipo hidraulico se requería y todas las personas se trasladaron a la clínica Fátima y a la clínica Morelia. Trauma cronencefálico, fracturas y fracturas expuestas. Los jóvenes accidentados son estudiantes de la preparatoria número 11 de Guadalajara, Jalisco y tenían como destino Ixtapas y Guatanejo para celebrar en la playa la clausura de cursos. Para Quasar TV, Sandra Saenz.